ya, ahora sí ya muchachos, entonces nosotros el día martes alcanzamos a hacer la función de la distancia ¿ya? y ahora tenemos que hacer lo siguiente, un polígono está determinado por la lista de sus vértices escriba la función perímetro vértices, que entregue el perímetro del polígono definido por la lista de vértices, acá tengo el punto 4.1 el punto 7.2, el punto 7.4 y el punto 5.9, esto conforma un polígono, ¿por qué? veamos, para que nos tengamos claro siento que está lento el computador, así que tengan me avisan si es que no se escucha o sea, la internet parece que presionó algo y se muera, acá tengo el eje supongamos que este es el plano cartesiano entonces nosotros vamos a hacer que este es el punto 1 ya no importa, punto 2, punto 3 punto 4 5 6 y 7 ya y lo mismo para acá, podemos hacer 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 y ahí cerrar perfecto no quedó, es para menos para guía con este mouse no puedo hacer maravilla digamos, pero lo importante que tienen que saber ustedes es que lo siguiente en el punto 4.1 este 4.1 significa que avanzó 1, 2, 3, 4 acá 4 y 1 hacia arriba ahí hay un punto después en el punto 7,2 aquí estaba en el 4 5, 6, 7 y subimos 1 ahí está el 7,2 hay otro punto después en el punto 7,4 tenemos 2, 3 ahí estaría el 4 cierto y después en el punto 5,9 tenemos este era el 4 hasta el 5,9 va a estar por acá arriba supongamos ya esos son los puntos que tenemos en el espacio si nosotros unimos estos puntos vamos a lograr a ver el polígono ya vamos a unir estos puntos ahí tengo un punto ahí uno de los puntos ahí y ahí tengo este polígono entonces me están diciendo que yo saque la distancia de este polígono de acuerdo ¿cómo ustedes lograrían sacar la distancia? o sea disculpen que saquen el perímetro del polígono ¿cómo ustedes sacan el perímetro? ¿ustedes se les ocurre cómo sacar el perímetro muchachos de un polígono? ¿cómo se define el polígono? muchachos ¿cómo se define el perímetro? la suma de los lados ¿cierto? perfecto acá tenemos entonces yo presupuse que entre estos puntos hay una distancia uno acá hay una distancia dos arriba hay una distancia tres y hay una distancia cuatro para sacar el perímetro entonces se resume en sacar la distancia entre los puntos ¿entre cuáles puntos? primero tenemos que sacar la distancia entre el punto entre el punto uno y el punto dos ahí tenemos distancia de uno entre el punto dos y el punto tres ahí tenemos distancia de dos entre el punto tres y el punto cuatro ahí tendríamos distancia tres y finalmente tendríamos que sacar la distancia entre el punto uno y el punto cuatro ¿cierto? entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para sacar este perímetro? vamos a tener que recorrer una lista ya esta lista con tuplas y vamos a tener que sacar, fíjense, en este caso la idea sería sacar de a dos elementos no me sirve sacar de a uno si yo hago un for x in lista voy a sacar de a un elemento pero yo necesito sacar necesito primero sacar estos dos puntos después tendré que sacar esos dos puntos por último, o sea, después estos dos y finalmente el primero con el último ¿de acuerdo? ¿cómo se hace esto? entonces vamos a irnos a a Python y vamos a ver lo siguiente ¿de acuerdo? acá tenemos que hacer entonces nuestra función def perímetro le voy a colocar tilde y acá recibimos una vértice que sería la lista ¿sí? nosotros podemos recordar que vértices era una lista es una lista de tuplas donde el primer elemento era 4,1 el segundo era 7,2 el tercero era 7,4 y finalmente tenemos el 5,9 ya esa es la lista de vértices ¿qué tenemos que hacer ahora? entonces nos pasaron esa lista y nosotros tenemos que sacar la distancia nosotros el día martes habíamos implementado la función distancia ¿de acuerdo? de donde recibimos punto 1 y recibimos punto 2 y habíamos dicho que podíamos retornar luego de ser rápido porque esto ya lo vimos el martes vamos a retornar ¿qué cosa? la la raíz cuadrada ¿de acuerdo? de que de la distancia de los puntos x al cuadrado más la distancia de las coordenadas y al cuadrado ¿de acuerdo? entonces tenemos acá ¿cómo saco la coordenada x? p1 corchete 0 menos p2 corchete 0 ¿cómo saco la coordenada y? p1 corchete 0 corchete 1 menos p2 corchete 1 ¿de acuerdo? entonces saco acá p1 0 p2 0 p1 1 p2 1 saqué la coordenada x la resté la área del cuadrado saqué la coordenada y la resté la área del cuadrado y a todo eso le apliqué la la raíz por lo tanto me devuelve la distancia ¿de acuerdo? entonces para sacar el perímetro nosotros lo que tenemos que hacer es sacar la suma de la distancia entre los puntos entonces nosotros ya vemos sabemos que hay dos formas de recorrer las listas y las tuplas una es la forma directa en la cual yo hago for x y lista o for x y tupla y el x va a tomar el valor directo que está dentro en este caso vértices si yo hago for x en vértices voy a sacar una tupla pero para sacar la distancia necesito dos por lo tanto esa forma directa no me sirve la que me va a servir es la forma en la cual yo accedo por posición porque yo puedo sacar el elemento cero y el elemento cero cero más uno después el elemento uno y el elemento uno más uno y así voy a ir sacando de dos elementos esa si ustedes lo recuerdan se hacía for y o for post in range el range lo que hace me genera una lista una lista con números enteros dependiendo del parámetro en este caso vamos a hacer len de vértices ya el len de vértices acá arriba es cuatro ya entonces este len vértices se reemplaza por cuatro el rango de cuatro me va a generar una lista del cero al tres que justamente coincide con las posiciones que nosotros tenemos acá este elemento cero este va a ser el elemento uno este dos y este elemento tres ¿de acuerdo? entonces al hacer for post in range estoy sacando todo el elemento pero yo como voy a sacar el cero con el uno el uno con el dos después el dos con el tres ahí debe parar cuando yo llegue al dos porque si me paro en el último tres más uno se va a salir fuera por lo tanto acá len de vértices menos uno ¿ya? el len de vértices es cuatro menos uno es tres el rango de tres me va a generar la lista cero uno dos ¿de acuerdo? esa es la lista que me va a generar este for por lo tanto este for va a sacar solamente los elementos cero uno dos eso lo saca de alguna iteración la primera vez voy a sacar el elemento cero ¿de acuerdo? entonces yo podría hacer acá por ejemplo suma más igual ¿por qué? porque saca la distancia de qué de la función distancia y acá a la función distancia le paso los puntos entonces les voy a pasar vértices corchete ¿de acuerdo? vértice corchete pos coma vértice corchete pos más uno fíjense acá la primera vez la primera vez yo saco el elemento cero ¿sí? cuando saco el elemento cero llamo con el elemento cero y uno que estaría ahí llame entonces con eso obtengo la distancia uno vuelvo saco el siguiente elemento que es el uno ¿de acuerdo? entonces ahora voy a llamar con el uno y el uno más uno voy a sacar el uno y el dos esa sería la segunda repetición vuelvo acá arriba ahora sacaría el último elemento de la lista que sería el dos ¿sí? entro distancia corchete dos me va a sacar este y vértices pos más uno va a sacar tres entonces acá me va a sacar ahora este elemento el dos y el tres y va a ir arriba y se va a terminar por lo tanto cuando termino este ciclo lo que yo he logrado sumar es simplemente este la distancia entre el punto cero y el uno la distancia entre el punto uno y el dos y la distancia entre el punto dos y el tres eso es lo que hace el ciclo ¿ya? pero la distancia entre el punto último y el de acá todavía no lo logro ¿de acuerdo? por tanto yo podría decir bueno como me falta eso yo digo suma más igual distancia lo hago afuera del ciclo y acá llamo la función distancia con vértices corchete cero corresponde al primero coma vértices corchete menos uno es decir afuera yo llamo al al de acá estamos diciendo acá afuera llamo entonces al primero con el último y saco la distancia y ahí con eso conseguiría sumar la parte final que va de este trazo ahí recién yo termino muchachos entonces de calcular toda la suma de los polígonos ¿ya? y entonces lo que voy a hacer ahora es return suma ¿me explico? ¿se entendió? no se entendió ¿alguna pregunta? hacemos F5 tenemos entonces acá ya estamos a 17 ya ahí entonces ejecuta y nos devuelve el valor de 18,6 y algo que sería exactamente el valor que tenemos acá ¿de acuerdo? ¿tienen alguna consulta al respecto muchachos? ¿alguna duda? ¿algo que no hayan entendido? ¿o continúo con otro ejercicio? ¿algo? ¿están ahí? gracias Nicolás ok entonces bueno otra cosa otro podría haber dicho profe pero esta es la única forma no hay muchas formas más nosotros también podríamos haber creado si nos damos cuenta como tengo que hacer el punto 1 con el 2 el 2 con el 3 y el 3 con el 4 1 perfectamente podría hacer lo siguiente haber creado vértices 2 por ejemplo y haber dicho haber hecho un corrimiento digamos podríamos haber dicho acá fíjense yo necesito colocar acá si yo colocara esto si yo colocara esto o sea digamos copiamos si yo lograra hacer esto ¿de acuerdo? esos 3 primeros puntos colocarlos acá y el último punto o sea o el primer punto ¿ya? o este primer punto colocarlo acá ¿ya? si yo hiciera eso fíjense podría después recorrer por la posición que ocupan nomás saco el punto saco el punto cero de la lista vértices y vértice 2 y llamo después llamo acá después llamo con este y por último llamo con eso y ahí yo podría hacer directamente la suma lo único que hice fue si ustedes se dan cuenta hice un corrimiento ¿de acuerdo? ¿a qué me refiero al corrimiento? el que estaba para que crea otra lista pero el que estaba en la posición 2 lo dejé en la 1 el que estaba en la posición 3 lo dejé en la 2 el que estaba en la posición 4 lo dejé en la 3 y este último lo dejé el último punto lo dejé acá ¿cómo podríamos lograr eso? eso lo podríamos lograr haciendo lo siguiente tenemos vértices tenemos acá def perímetro 2 recibimos vértices ¿qué vamos a hacer acá? vamos a hacer lo siguiente suma igual cero y vamos a hacer ya lista 2 que va a ser igual a qué? la lista 2 va a ser igual a vértices desde la posición 1 hasta el final más vértices desde el inicio hasta la posición 1 ¿qué significa? del inicio a la posición 1 que va a sacar elemento 0 es decir va a sacar esto ¿ya? si esos dos vamos a ver a ver veamos para que lo veamos acá control c ventalita d no pero y verlo acá fíjense acá fíjense acá nos voy a mostrar lo que estoy haciendo tengo lista vértices ¿cierto? si yo ahora coloco acá nueva va a ser igual a vértices desde la posición 1 hasta el final más vértices desde la posición 0 hasta la posición 1 y pregunto qué es lo que es nueva obtengo la lista con el corrimiento que les dije ¿por qué? porque fíjense esta nueva lista va a comenzar desde la posición 1 hasta el final o sea la posición 1 quedó acá quedó ahí quedó acá y el último elemento lo tiene para acá que fue eso con eso logré hacer el corrimiento ahora ¿cómo funciona esto? el más ¿funciona para la lista? sí pero voy a sumar listas que tengan la misma opción o sea lista y los elementos que estén dentro entonces lo que hace es una unión de lista acá lo que estoy haciendo es unir a esta lista esta nueva lista pero se respeta el orden porque las listas son ordenadas entonces la lista que yo puse a la derecha se pega a esta nueva lista que está acá eso es lo que acabo de hacer nada más entonces ahora que tengo hecho esa nueva lista que la acabo de explicar ahí lo único que tendríamos que hacer nosotros es ahora for e in range del len puede ser de lista 2 o de vértices porque son iguales en tamaño y ahora lo que hace usted es suma más igual distancia y acá usted tiene que hacer los puntos que haría vértices corchete y que sería el primer elemento y lista 2 corchete y porque están en la misma posición se dan cuenta acá en la posición 0 saco el 4-1 saco el 7-2 después voy a sacar el 7-2 el 7-4 después el 7-4 el 5-9 después el 5-9 el 4-1 y ahí van a volver la distancia y yo lo hago de retornar suma entonces acá tenemos otra forma de resolver el mismo ejercicio y vamos a llamar acá perímetro 2 F5 ejecutamos y nos dan exactamente el mismo resultado ahí ustedes eligen cuál el que les gusta más en este caso como ustedes saben que el último no se suma lo agregan al final o acá hacen el corrimento y después dejan las listas directamente para poder trabajar con ellos ya listo muchachos vamos yo a ustedes les mandé por el chat el archivo con el que vamos a trabajar hoy esto ya pensando en ejercicio que sean estos son ejercicios que han estado en certamen anteriores ya para que ustedes vayan viendo este es el de enfermeros dice en un hospital la información del personal de enfermería se almacena en una lista de tuplas donde cada tupla tiene un identificador único ya sería ese identificador único ya para cada profesional su nombre y su tipo o especialidad ya el tipo puede ser maternidad puede ser emergencia o puede ser general de acuerdo por otra parte los turnos se encuentran almacenados en la lista en la lista de tuplas donde el primer elemento de la lista de tuplas corresponde al identificador ya o sea es el identificador del profesional o la profesional y el segundo es una lista con los números de los bloques en donde tiene turno los bloques van del 1 al 10 por ejemplo el 126 que correspondería no está acá al otro lado veamos el 271 el 271 que es VET de acuerdo tiene el turno 1 y 9 ya en cambio acá el 443 que corresponde a ION tiene el turno 5, 8 y 2 de acuerdo entonces en base a esto nos dicen implemente la función turno emergencias que va a recibir la lista de profesionales y va a recibir la lista de turno si la función debe retornar una lista con todos los turnos sin repetición en los que trabajan profesionales de emergencia si o sea acá están los profesionales de emergencia de acuerdo 271 y tengo el 85 entonces yo con este voy a ir a buscar acá 271 tendríamos 1 9 bueno como se dan cuenta el 9 está repetido por tanto me diré mostrar 192 ¿se entendió? lo que hay que hacer alguna pregunta muchachos lo primero que voy a hacer es copiar las estructuras control C vamos a ir acá arriba 1 2 3 1 2 3 ya tenemos ahí la lista de tuplas cierto vamos a quitar los puntos suspensivos para que no nos arroje error y vamos a ir a buscar la otra que sería turnos listo y por último ahora vamos a ver que nos están pidiendo turnos emergencias y nos están pasando estas estas dos cierto y dice que son turnos de emergencia me pasa la lista de profesionales y me pasan la lista de turnos yo tengo que retornar los turnos que están de emergencia sin repetirse de acuerdo primero me dicen los turnos de emergencia por lo tanto lo primero que yo debería hacer es recorrer acá la parte de los profesionales ¿para qué? para identificar cuáles son los de emergencia ¿cómo sé los que son de emergencia? porque el tercer valor de la tupla está el valor E ¿sí? entonces ¿cómo hacemos nosotros para hacer los turnos de emergencia? primero me dicen que yo tengo que retornar una lista entonces tengo que tener claro que debo crear una lista vacía porque a esa lista vacía voy a agregar los turnos ok segundo entonces ahora tengo que recorrer las listas profesionales para identificar cuáles son los profesionales para identificar el código ¿por qué tengo que identificar el código? yo sé que son E saco el código y luego con ese código lo voy a buscar acá cuando lo encuentre tengo los valores que son los turnos ¿de acuerdo? entonces lo que voy a hacer es for tupla in profesionales profesionales ¿de acuerdo? ¿por qué puedo hacer for T in profesionales? porque cuando yo hago un for directo saco lo que está dentro de la lista en este caso lo que está dentro de la lista es esa tupla ya toda esa tupla yo la llame T ¿ya? ¿cómo es una tupla? yo podría perfectamente desempaquetarla esa T en vez de dejarla como T puedo oye oye una tupla la desempaqueto de inmediato por lo tanto puedo colocar código puedo colocar nombre y puedo colocar tipo ¿ya? entonces for código nombre tipo in profesionales ahí estoy recorriendo cada uno de los profesionales pero estoy sacando inmediatamente los datos después de desempaquetar ¿qué tengo que hacer ahora? si tipo es igual a E porque esa es la emergencia encontré a una persona de emergencia por lo tanto como ya encontré tengo su código como tengo su código voy a ir a buscar cuál es el turno de ese profesional y para ir a buscarlo tengo entonces que recorrer ahora for nuevamente tupla in turnos ¿por qué? porque estoy recorriendo directamente cuando hago un for sobre una colección ya lo he dicho saco el elemento que está dentro entonces tu sería todo ese elemento que al igual que anteriormente yo podría desempacetarlo colocar ID ya ID vamos a poner ID mejor para que se dieran cuenta de que no esté tomado un color distinto fíjense ahí como que reconoce la palabra reservada sí entonces ID ¿de acuerdo? for ID y ahora lo que vamos a hacer es tengo turnos turn voy a colocar ID y turn ¿de acuerdo? porque esto lo que estoy diciendo a esto lo voy a llamar ID y algo de acá al lado a esa lista lo voy a llamar turn ¿de acuerdo? ¿qué tenemos que hacer ahora? vamos a hacer lo siguiente yo saco el código acá que correspondería al código profesional y acá en los turnos también el ID es el código profesional ¿cómo sé cuando encontré al profesional que ando buscando? cuando los códigos son iguales entonces ustedes preguntan si el código del profesional es igual al ID que está en el turno significa que encontré la persona ¿sí? acá ¿qué tenemos que hacer? porque no es llegar y hacer por ejemplo L.append no es llegar a hacer eso agregar turn porque estoy creando una lista cuyo elemento sería otra lista y si nosotros recordamos lo que nos estaban pidiendo nos pedían devolver una lista con elementos una lista de enteros no una lista de listas ¿de acuerdo? entonces no podemos llegar y hacer eso para poder agregar de a un elemento tenemos que recorrerlo lo más fácil sería recorrerlo como ya sabemos que es el código y tenemos la lista tour entonces recorremos la lista tour y vamos agregando de a un elemento lo que vamos a hacer ahora es un for for x in tour ¿de acuerdo? ¿para qué hago este for? para recorrer los elementos que están acá que encontré ¿y qué voy a hacer? para que no se repitan yo tengo que colocar una condición si x no está en l si el x no está en mi lista l yo digo l.appens agrego a mi lista l ¿qué cosa? el valor x si el x ya está esto va a ser falso por lo tanto no voy a ingresar paso al siguiente elemento si este elemento no está lo agrego si ya está no hace nada saco el siguiente elemento y acá se va a terminar cuando termine este for voy a terminar después este otro for de los turnos porque ya encontré a la persona y cuando termine de recorrer todos los turnos voy a volver a sacar el siguiente código del profesional el siguiente código del profesional si no es igual a emergencia pasa de largo saco el siguiente código del profesional si su tipo no es emergencia pasa de largo saco el siguiente código del profesional si su tipo es igual a emergencia entonces voy a ir a buscar su turno para eso empiezo a recorrer toda la lista turno ya y la recorro sacando el ID del turno con la lista de esos turnos de los bloques de turno si el código del profesional corresponde al ID que también es un código profesional significa que encontré a la persona y vuelvo a recorrer cuáles son los turnos asignados y esos turnos serían x entonces si el bloque de turno no está en mi lista lo agrego y si ya está no hace nada porque ya está considerado entonces ¿cuándo voy a retornar yo? cuando terminé de buscar todos los profesionales cuando terminé de buscar todos los profesionales acá yo lo que hago es entonces return L y ahí yo voy a hacer entonces el print print ¿sí? es una duda con el primer for o sea en verdad con los primeros dos porque en la tarea yo traté de hacerlo así igual pero me decía que no podía comparar tantos términos en el for entonces hice por ejemplo for T improfesionales y abajo puse eso mismo que tiene en el for pero igual a T y ahí me lo tomé vamos a ver vamos a ver vamos a ver F5 y me funciona no me reglama seguramente hay que ver tendríamos que ver julian tendríamos que revisar tu for a lo mejor acá colocaste más campo tendría que revisar para decirte qué está pasando pero efectivamente cuando la tupla tiene tres elementos tú lo puedes colocar tres variables pero tienes que tener cuidado de que la tupla tiene que tener los tres elementos siempre ahora las tuplas son inmutables por lo tanto si te dicen que la estructura es así no habría problema entonces tendríamos que ver cuál sería tu tu traje si quieres después lo revisamos ya profe gracias ya ¿alguna otra consulta? ¿no? ¿de acuerdo? ya estaba respondiendo Yamil me acabo de dar cuenta que la respondía María disculpa Yamil si no entendía el certamen yo les aviso por ahora no entra no entra ruteo en el certamen 2 son ejercicios de desarrollo solamente ya ¿alguna consulta acá? ¿se entendió? chicos ¿se entendió? ¿no? sí profe todo súper claro gracias todo bien profe vamos entonces a la pregunta la pregunta 2 la pregunta 2 nos dice entonces implemente la función buscar buscar profesional nos van a dar un profesional y nos van a dar su identificador que recibe como parámetro la lista con la información de los profesionales y un identificador de uno de uno o una de ellos ¿cierto? la función debe retornar el nombre del o de la profesional individualizado por ese identificador ¿ya? o un stream vacío en caso de que el identificador no se encuentre en la lista ¿de acuerdo? entonces me dicen que yo tengo buscar profesional este es el buscar profesional acá me van a pasar dos parámetros uno que tiene que ver con la lista donde voy a buscar y otro es un ID un código ¿de acuerdo? no estoy con el de arriba vamos a hacer acá BF ya esto es lo que os decía vamos a buscar profesional me van a pasar una lista que la vamos a llamar profesional y un identificador ¿ya? si queremos ver el ejemplo para que ustedes vean como se llama vamos a colocar acá control C vamos a colocar acá abajo del print para que ustedes se den cuenta y acá me están pasando la lista profesionales y me están pasando un código que es el 443 ¿qué debería hacer yo? me voy a mi lista de profesionales empiezo a recorrer saco el código ¿es igual a 43? no saco el código ¿es igual a 43? no saco el código ¿es igual a 43? sí entonces respondo con el nombre que sería John ¿de acuerdo? ya ese es el algoritmo entonces nosotros podríamos decir nombre va a ser igual a vacío ¿de acuerdo? y vamos a comenzar ¿por qué digo nom igual a vacío? porque si lo encuentro voy a cambiar nom por el nombre y si no voy a retornar nom vacío ¿ya? lo voy a hacer de dos formas una haciendo uso del retorn y otra sin para que ustedes vean cuál es que le acomoda más ya fíjense acá yo lo que voy a hacer entonces para buscar un profesional tengo que recorrer la lista donde están todos los profesionales por lo tanto volvemos a hacer un for for y podemos sacar nuevamente el código el nombre el tipo in profesional ¿por qué coloco profesional y no profesionales? porque acá yo dije que mi parámetro se llama profesional cuando me llamen me van a pasar la lista de profesionales esa lista dentro de mi función se va a llamar profesional en términos prácticos estoy hablando lo mismo pero con otro nombre porque acá recuerden que el parámetro es el que manda así la función dice que va a llamar al parámetro que me pases tú me estás pasando la lista de profesionales yo esa lista dentro de mi función la voy a llamar profesional de hecho podría haberle puesto lista también pero bueno acá está un profesional ya lo importante que sepan que estoy hablando de la otra lista que me están pasando como parámetros ya for code nombre tipo inprofesional saqué estos datos que tengo que ver ahora hacer un if si identificador es igual a código que me tengo entonces yo digo que no va a ser igual a que a nombre de acuerdo y si no es igual va a seguir acá va a seguir va a seguir hasta que en algún momento encuentre porque eso es todo lo que hago fíjense que el for lo que se encarga de hacer el for es saco el primero es igual al código no saco el segundo es igual al código no saco el tercero es igual al código sí en ese momento yo declaro la variable nom es igual a nombre después vuelve saco el siguiente es igual al código no saco el siguiente es igual a no y esto se sigue ejecutando para terminar el for tengo que pasar por todos los elementos entonces que voy a hacer yo acá cuando termine el for y como yo sé cuando termine el for porque es cuando termine cuando estoy a la misma altura del de acá cuando estoy a la misma altura del for entonces yo ahí sé que terminó entonces ahí digo return nom de acuerdo porque estoy haciendo esto y no me preocupo y fíjense acá que lo que me decían oye retorna vacío si es que no está el código de acuerdo yo voy a llamar ahora con un código que vamos a inventar vamos a inventar acá el código creo que estaba el 126 si te hacen cuenta este 126 no está acá de acuerdo entonces vamos a colocar acá 126 de acuerdo ya la primera la probamos la vamos a comentar hacemos f5 y nos devuelve john bueno y nos devuelve un espacio vacío que acá no lo vemos porque pero hay un espacio ahí se dan cuenta entonces nos devuelve john y nos dice no está que sería el caso del 126 ¿por qué? porque fíjense yo declaré que nom es vacío si nunca ingreso va a retornar nom entonces va a retornar vacío ahora como yo declaré vacío pero si yo entro y lo encuentro ese valor vacío se va a reemplazar por el nombre de la persona por eso retornaba en el caso anterior me retornaba john porque cuando lo encontré el espacio vacío se cambió por el nombre de la persona y si no lo encontré me retorna el espacio no me retorna nada ¿de acuerdo? ya esa es una forma ahora ¿cuál es el detalle de esto? que esto si tengo una lista de mil personas y el profesional lo encontré en la posición 3 sigue ejecutándose sigue ejecutándose hasta pasar por los mil ¿de acuerdo? entonces si nosotros quisiéramos optimizar ojo que nosotros en programación no les pedimos optimización por si acaso lo estoy diciendo para que ustedes se den cuenta de la otra forma que pueden desarrollarlo si ustedes lo desarrollaron de esta forma bien lo importante es que resuelvan el problema yo acá nuevamente estoy recorriendo la lista y vuelvo a hacer el if si código es igual a identificador si eso pasa entonces yo puedo decir return nombre ¿de acuerdo? y lo que cambiaría es que acá afuera yo coloco return vacío ¿por qué? porque fíjense acá yo empiezo a recorrer saco el primera tupla ¿es igual al identificador? no saco la segunda tupla ¿es igual al identificador? no saco la tercera tupla ¿es igual al identificador? sí el código es igual como es igual entonces me dice retorna nombre y aquí retorné John y dejé de recorrer porque cuando encontramos un return en la función me saca entonces hasta ahí llegué lo que esté después de este return no lo voy a ejecutar ¿ya? no se alcanza a ejecutar siempre cuando la condición sea verdadera entonces acá a la tercera repetición me sacó del ciclo me sacó de la función ¿qué sería la diferencia con el de acá? porque acá aunque fuera igual yo cambiaba una variable pero seguía iterando otra cosa importante si yo encontré que un código era igual me va a retornar el nombre me va a sacar y por eso yo acá me dicen pero profe ¿por qué afuera el for al tiro coloca retornado vacío? ¿les va a retornar vacío? no porque si me siguieran igual yo lo encontré me sacó el tiro retornó el nombre y me sacó ¿cuándo voy a llegar a este return? cuando nunca me haya sacado este return de adentro y esta es la gracia de tener las funciones porque el return es importante que te saca interrumpe un ciclo si usted está en un programa tendríamos que buscar otra forma de interrumpir el ciclo para que no se siguiera desarrollando entonces acá si es que nunca entré a este if nunca voy a encontrar el return por lo tanto nunca me va a agotar de la función y si nunca entré es porque nunca encontré ese código entonces cuando termine el for significa que no encontré ningún código igual al identificador por lo tanto me va a retornar vacío ¿se entendió la diferencia? ¿sí? acá estoy haciendo bastante uso del return o sea esta es la importancia del return aparte de interrumpir el ciclo me saca de la función y retorno inmediatamente ¿estamos de acuerdo? ¿alguien tiene alguna duda acá? ¿no? ¿sí? no profe gracias no estoy seguro si creo que ya respondió la pregunta pero si existiera un caso en que hubieran dos códigos iguales y dos nombres distintos ¿retornaría los dos nombres? no 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 esa es la importancia esa es una buena pregunta ¿por qué? y por eso hablamos de identificador acá porque si una persona es como si te vea Vicente el root si tú tuvieras un root y estuviera tu root repetido no te podría identificar a ti Vicente y no podría identificar a la otra persona porque cuando me pasa en un root ¿a qué persona te refieres? ¿a X o Y? por eso acá hablamos de código y estamos asumiendo detrás de que el código es único no se puede repetir si pasara de que el código o yo estuviera buscando por una característica que se puede repetir no puedo hacer ese retorno que hicimos acá si la característica se repite yo no podría hacer este retorno porque encontraría a uno con esa característica y me votaría ¿de acuerdo? por ejemplo si en vez de buscar profesional por el código yo quisiera que me devolviera el nombre de todas las profesionales que son de un tipo de categoría ¿de acuerdo? todos los que son de emergencia todos los que son maternidad todos los que son generales si yo quisiera hacer eso ya por ejemplo dev get nombres voy a pasar la lista con los profesionales y me van a pasar el tipo o especialidad con los especialidad eso me van a pasar ¿si? entonces como tú me estás pidiendo que yo retorne todo el nombre de las personas que son de esa especialidad voy a crear una lista una lista vacía ¿de acuerdo? ¿qué voy a hacer acá? voy a tener que volver a recorrer voy a tener que volver a recorrer o seguir recorriendo la lista profesional entonces acá lo que hago es for el código ¿cierto? el nombre de la persona y el tipo in lista ¿por qué coloco lista ahora? porque yo estoy diciendo que el parámetro lo que me pase yo lo voy a llamar lista entonces digo ahora in lista ¿qué hago ahora? yo digo si el tipo de esa persona es igual a la especialidad que estoy buscando si yo coloco return acá me va a retornar una persona a la primera persona que encontré esa especialidad por lo tanto acá no puedo hacer el return lo que tendría que hacer es l.append tendría que agregar el nombre a la lista ¿ya? y si no es igual al tipo pasa de largo saco a la siguiente persona si es igual a la especialidad adentro agrego el nombre si no pasa de largo y acá cuando termino de recorrer es decir cuando termina el for por eso me pongo a la misma altura yo coloco return l es decir ahí me va a retornar la lista ¿de acuerdo? y yo podría hacer acá print get nombres y vas a pasar acá y aquí si tengo que colocar especialidad no profesionales profesionales que esa es la lista donde están los profesionales y le pasaría la especialidad que vamos a hacer que sean de emergencia pues ya hay mucho mucha emergencia de maternidad ¿de acuerdo? hacemos F5 ejecutamos y te vas a dar cuenta en algún momento cuando el computador responda que acá está que de maternidad tengo AAN y tengo AVEN y ahí está la respuesta anterior del código de John ¿ya? pero si nos vamos nosotros a buscar M la maternidad está AAN y tengo AVEN son los dos de especialidad de maternidad ¿se entendió? ¿Vicente? sí, profe todo es correcto ¿te respondí tu pregunta? sí yo ok muchísimas gracias no, si por eso estamos pero tienen que preguntarme así que gracias por la pregunta ya muchachos ¿alguna otra pregunta? ¿algo que no entiendan? ¿alguna duda que tengan ustedes al respecto de los ejercicios? ¿no? sí ya pasamos a la pregunta 3 entonces en esta pregunta 3 nos decían implemente la función jefe profesionales turnos que recibe la lista descritas en el enunciado del problema la función debe retornar el nombre del o la profesional que menor cantidad de turnos tiene asignados si hay empate debe retornar cualquiera de los que empatan con el en el mínimo es decir estamos asumiendo acá que la persona que tiene menos turnos es la que tiene es el jefe porque está con la carga está con cargo administrativo ¿de acuerdo? y acá nos dicen en caso de empate retornar cualquiera fíjense acá nos está retornando bet ¿por qué sería bet? bet si la buscamos es el 271 271 tiene dos turnos al igual que el 85 que sería fair entonces nosotros acá en el caso de empate que tenemos dos y dos podríamos haber retornado ben o podríamos haber retornado fair o sea disculpen bet o fair ¿de acuerdo? vamos a implementarlo y ya les voy a explicar a qué sea debe ese o cómo podemos saber cuál de los dos retornar que hay que usar para saber qué va a retornar me faltó copiar la función entonces acá tenemos que nos dicen que hay que crear la función jefe ya vamos a colocar acá df jefe ¿de acuerdo? y esta recibe la lista de profesionales y recibe la lista de turnos ¿de acuerdo? entonces nosotros podemos repetir aquí print aprovechando que tenemos ya así se llamaría la lista ¿qué tenemos que hacer? tenemos que buscar la menor cantidad de turnos por lo tanto este ejercicio lo hicimos en el certamen 1 que era conseguir el menor ¿sí? ah pero vamos a usar ¿se acuerdan que dijimos que la gracia la gracia de todo esto muchachos lo podemos hacer lo podemos hacer clásico que es buscar el menor o lo podemos usar con la gracia que tienen las tuplas si ustedes se recuerdan el día el día martes hablamos de que las tuplas la característica principal es la comparación y nosotros comparábamos los elementos por en base al al criterio este si el primer nosotros establecíamos un criterio ¿de acuerdo? y nosotros debíamos dejar la tupla en el primer el criterio la primera posición de la tupla para el ordenamiento porque si recordamos la forma de comparar la forma de comparar nosotros la tupla era la primera posición con la primera posición si eran diferentes inmediatamente yo podía decir verdadero o falso si eran iguales pasaba a la segunda posición esa forma de comparación es la misma que nosotros usamos para para ordenar los nombres cuando tenemos nombres que comienzan con la misma letra nos pasamos a la segunda letra si son iguales nos pasamos a la tercera hasta lograr la diferencia y además dijimos que si era todo igual después discriminado porque la tupla es que tenía un mayor largo ¿de acuerdo? perfecto entonces para aplicarlo y para que les sirva para lo que ustedes tienen que hacer en la tarea voy a crear una tupla ¿ya? donde el primer elemento ¿cuál debería ser el primer elemento de esta tupla si yo quisiera ordenar? ¿cuál debería ser el elemento de esta tupla? ¿el código, profe? tú a ti te estás pidiendo ordenar ¿por qué cosa? ¿qué te estás pidiendo a ti? el profesional que tiene menos turnos ¿sí? por lo tanto tu criterio de orden es el que sea menor yo dejaría como en la tupla el primer elemento el turno ¿para qué? cuando yo después haga un ordenamiento va a ordenarse en base a ese primer criterio va a dejar si yo hago un sort por ejemplo me va a quedar primero de menor a mayor justamente lo que yo quiero que me queden de menor a mayor donde el primer elemento de ese ordenamiento va a ser el jefe ¿por qué? va a ser el jefe porque va a quedar con el menos turno se lo voy a explicar ahora y después lo vamos a volver a repasar ya fíjense voy a hacer lo siguiente voy a voy a como me interesa el nombre solamente voy a crear voy a recorrer turnos vamos a sacar el largo de los bloques y ese valor voy a hacer el que lo vamos a guardar después con este con este código voy a subir a la lista de profesionales voy a buscar el código y voy a guardar el nombre entonces yo acá voy a crear tuplas de este estilo una tupla que es cantidad de turno coma nombre eso es lo que quiero hacer ¿de acuerdo? para que me entiendan lo que voy a hacer entonces creo una lista es una lista vacía ahora lo que voy a hacer es for código coma turn turn in turn for for código coma in turn ¿qué voy a hacer yo? voy a recorrer inmediatamente la función profesionales for code coma nombre coma tipo in profesionales ¿qué estoy haciendo? saqué el primer saqué esto ¿de acuerdo? al sacar esto me fui inmediatamente acá arriba y empiezo a sacar la lista de profesionales esta ese código es igual al que tengo acá no paso al siguiente ese código es igual al que tengo acá no paso al siguiente ese código es igual al que tengo acá ahí recién lo encontré entonces ahí yo lo que haría es agregar a mi lista ¿y qué voy a agregar a mi lista? voy a hacer l.a pero antes tengo que hacer el if codi es igual a cod para saber que lo encontré si el código es igual al cod encontré la persona y ahí lo que voy a hacer es a mi lista agregar voy a hacer un append ¿qué voy a agregar? voy a agregar lo que dije primero la cantidad entonces va a ser el len de tour si le saco el len a la lista saco la cantidad de tour que tiene y luego agrego el nombre ¿por qué puedo hacer esto? porque ya sé que estos códigos son iguales entonces estoy parado aquí y me paré acá porque este código también es igual al de abajo ¿sí? entonces tengo este código entonces acá este sería tour y este sería nom entonces el len de tour me saca que es tres y me guarda nom porque me paré si usted déjenme mostrarle mejor acá lo que dice es estoy parado en la primera acá estoy parado en la primera elemento del turno y empecé a recorrer acá cuando sean iguales va a quedar parado acá ahí paro el flujo de la ejecución del for de alguna forma porque hago live si usted se encuentra los códigos son iguales como los códigos son iguales voy a entrar y cuando hablo de tour estoy hablando de esta lista y cuando hablo de nom estoy hablando de este nom porque están parados en esa instalación entonces agregué el len que es tres y agregué john vuelvo sigo buscando este for se va a seguir ejecutando voy a seguir pasando aquí voy a seguir pasando acá hasta que terminé termina y ahora vuelvo acá a este otro for y este for va a avanzar al segundo va a avanzar acá y como avanzó va a entrar a este otro for y este otro for va a empezar 125 igual a 126 271 igual a 126 y va a empezar a buscar cuando sea igual va a entrar y va a agregar el len y el turno y así va a estar repitiendo hasta encontrar todos los profesionales ¿me explico acá muchachos lo que estoy haciendo o no me explico? ¿me logra me logro hacer entender o no? ¿o hay algo que no se entiende? ¿están acá? ¿están en mate? yo por lo menos no acá profe ya entonces ¿entendieron? no es que se escucha ¿hay alguna duda? o si lo explico de nuevo dígame para avanzar o dejar acá a mí por lo menos profe me quedó claro ya a mí igual profe gracias entonces cuando yo termino el for es porque ya pasé por todos los turnos no hay más turnos que buscar entonces se acabó entonces ¿qué tengo yo? voy a tener una lista con la cantidad y el nombre cantidad y el nombre como me están diciendo que el jefe es el que tiene menos turno debo buscar el que tiene menos turno entonces ustedes podrían hacer acá oye pero por algo dejamos cant al inicio porque ese es el primer valor entonces si yo digo acá si yo digo l.sort ordené la lista ¿qué significa eso? que me va a ordenar ¿y cuál es el orden que hace el sort? el sort ordena de menor a mayor es decir como este es el primer elemento de la tupla me va a dejar ordenado a todos los elementos que tienen el primer elemento menor por ejemplo acá me va a quedar todos los que tienen un número van a dejar así todos los que tienen 2 después va a quedar el que tiene 3 y después va a quedar el que tiene 4 ¿de acuerdo? me va a quedar 2, 2, 3, 4 y cada cada de estos números acompañado con su respectivo nombre ¿de acuerdo? y ahí está la gracia como me decían oye si hay caso de empate de retorno a cualquiera entonces yo perfectamente podría acá ahora decir return l.0 al hacer l.0 estoy sacando el primer elemento es decir el más chico y si hay empate bueno no importa saqué el más chico el 0 porque en este caso yo tengo 2 chicos tengo el 2 y el 2 tengo el 85 que sería fair y tengo el 271 que sería vet ¿sí? entonces yo acá cuando hago el corchete 0 estoy accediendo al elemento de la lista que es una dupla pero a mí no me interesa retornar la cantidad sino que me interesa solamente el nombre por lo tanto tengo que hacer otro corchete y colocar 1 ¿por qué 1? porque el 0 de la dupla corresponde a la cantidad y el 1 corresponde al nombre entonces eso es lo que voy a repetir eso es lo que voy a retornar digamos ¿me explico? entonces fíjense acá voy a ir a a comentar los otros prints para no estar haciendo tantas cosas que ustedes sepan lo que estamos respondiendo ¿ya? entonces hacemos F5 ejecutamos y uy me dice error ajá append ya déjenme ir a ver algo hice mal en el append y qué bueno que me haya dado ese error sí me olvido agregar acá el paréntesis fíjense acá el append recibe un solo parámetro ¿cierto? ¿cuántos parámetros les pasé yo acá? les pasé el len y el nombre está mal sí de hecho lo voy a volver para que ustedes se den cuenta el error si les aparece a ustedes el append toma exactamente un argumento le pasaste dos y acá efectivamente estoy pasando dos ¿cuál fue el detalle acá? me faltó colocarlo como tupla yo dije vamos a agregar una tupla pero no le puse los paréntesis yo digo ahí fíjense al pasarlo todo como una tupla se ve un parámetro que es una tupla si yo hago F5 ahora sí me va a retornar VET ahora ¿por qué me retorna VET y no FER? por lo siguiente ustedes cuando ordenaron dejaron cantidad que era dos y dejaron VET y después dejaron dos y dejaron FER como yo tengo la tupla como yo tengo la tupla y las dos tienen dos en caso de empate no puedo discriminar entonces me voy a ir al segundo valor y el segundo valor es el nombre por lo tanto va a quedar el más chico va a quedar VET porque está la V antes que la F ¿sí? si yo colocara acá por ejemplo 1,1 se va a dar cuenta que me va a retornar FER ¿sí? ¿por qué? porque FER por un tema de de nombre quedó en segunda posición pero FER también podría haber sido la jefa ¿de acuerdo? ¿me expliqué? ¿no me expliqué? ¿se entendió chicos? ¿estamos claros? yo creo que sí se entendió ya ok vamos entonces a al siguiente ejercicio que va a tener que ver con creo que ya terminamos con el de las enfermeras ¿cierto? ahora nos va a dar un poquito más elevado que es el de los trenes y nos dice lo siguiente en la ciudad de Pitonia todos los trenes realizan el mismo recorrido pasando por cada una de las estaciones cuyo orden se encuentra en a ver disculpen no vamos a alcanzar a hacer este porque ya son las 10.45 ¿no? acabo de ver la hora esta clase también es 10.45 esto lo va a bajar como desafío ¿de acuerdo? traten de mirarlo ahora a todo esto a nosotros no nos afecta no ha dicho nada porque nosotros tenemos clase el martes se está tramitando el feriado así que el feriado era el lunes nosotros no partimos la clase esto va a quedar de desafío para para la parte cuando hagamos el ejercicio me lo vuelvo a preguntar muchachos también un ejercicio que les va a servir harto para entender cómo funciona las tuplas o para ejercitar con las tuplas entonces tendrían el siguiente acá ustedes se meten se han metido a esta página programusm.cl en esta página están todos los certámenes anteriores y acá hay un ejercicio que se los recomiendo sí o sí es súper bueno para poner en práctica se meten a la parte ejercicio se meten a la parte 2 porque antes eran tres certámenes y acá donde dice tuplas se meten a supermercado y acá tienen todas las listas que ustedes las pueden copiar y acá está cuál es el producto más caro y ustedes van a trabajar este ejercicio 100% recomendado ayuda bastante a trabajar se los mandé por el chat para que guarden el link y era el otro que pensaba hacer pero ahora con el tiempo como es corto no se alcanza ya chicos los dejo entonces que tengan una consultita rápida sí rápida qué tema se va a entrar en el siguiente certamen aparte de lo que hemos visto ustedes van a ver listas que ya vimos tuplas que estamos viendo ahora les voy a liberar la uva para que vean los videos de la próxima semana que sería diccionario después de diccionario viene procesamiento de texto y archivo de texto y todos entran en el certamen sí acuérdate que esto es acumulativo por tanto el ciclo el ciclo te puede entrar prácticamente te va a entrar todo pero en los certámenes las preguntas van a estar enfocadas a listas diccionarios archivos textos claro profe y lo otro como nosotros la semana antes del certamen en aula teníamos como la opción de entrar a los certámenes antiguos como ya listos para ir practicando ¿se podría como hacer lo mismo para este nuevo certamen? sí claro pero no te entendí esa última parte de ustedes podían ¿qué? ¿qué podían hacer? abrir como es que en aula antes de la semana del certamen se abrió como un archivo como una carpeta en la que estaban todos los certámenes de distintos años y con eso yo estuve practicando y que si en este certamen van a ser lo mismo sí pero yo te digo Alison sí claro pero fíjate acá está si tú quieres tener los de antes para no tener la última semana fíjate Alison certamen anteriores los certamen anteriores son tuyos acá del certamen 2 tienes el certamen 2 el certamen 3 esto es lo que te va a entrar a ti el próximo semestre o sea en esta ya en el el segundo semestre el que dice certamen 2 primer semestre todo esto certamen 2 todo esto son certámenes desde el desde el 2011 desde el 2011 al 2019 tienes o sea si quieres hacer ejercicios por ejemplo te metes al semestre 2015 ruteo no va a haber por tanto no necesitar el ruteo acá tienes preguntas te das cuenta vas a darte cuenta que tienes acá una lista de tuplas y te van preguntando y tú podrías ejercitar la pregunta 3 tiene que ver con diccionario que es lo que vamos a ver la próxima semana acá puedo hacer ejercicio diccionario y lo puedo ejercitar te das cuenta entonces ya profe si tú quieres para que no te esperes que te liberemos los certámenes la última semana puedes venirte acá a practicar y esto es lo que vamos a ver esta es la última la última las últimas dos semanas que tiene que ir con archivo texto así que esto todavía no lo puedes ver pero el certamen 2 ya te puedes meter a hacer ejercicio el certamen 2 ya profe muchísimas gracias listo que estén bien cuídense chao 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 profe muchas gracias cuídense que tenga buen día igualmente cuídense chao